Nosotros también tenemos familia. Amamos a nuestros hijos, a nuestros padres y a nuestros abuelos. Queremos un mejor futuro y un país seguro. Por eso estamos cerca de ti. Somos más que una policía, somos un sistema de seguridad. La seguridad es la base del bienestar y el desarrollo del país. Secretaría de Seguridad Pública Federal.